El diputado Juan Brugge Tiene la palabra el diputado Juan Brugge. Gracias, Presidente. Sí, efectivamente, hemos tenido 20 horas de debate en donde ha habido diferentes posturas referente a lo que estamos hablando, y hay que ponerle el título, estamos hablando de la legalización del aborto. Obviamente que hay algunas cuestiones que quisiera precisar, pero yo previamente de eso coincido con las palabras de la diputada Camaño, que nos debemos una responsabilidad alta de buscar coincidencias, de buscar posibilidades de desarrollo para todo el pueblo argentino, y que en ese sentido tenemos que trabajar en función a realidades, pero también dentro de los marcos constitucionales. Nosotros venimos diciendo de que el proyecto que se ha presentado de mayoría tiene vicio de constitucionalidad. Ya ha habido innumerables expositores que han insistido en esa línea, básicamente por la violación del artículo 75, inciso 23, en donde se establece la protección del niño por nacer, en donde habla del niño por nacer en el embarazo, sin fijar plazos, sin fijar fechas, desde cuándo se lo tiene que proteger, por lo tanto, el establecer de que la protección es a partir de la semana 15, obviamente no tiene ningún basamento constitucional. Y siempre hemos insistido de que aquí están en juego diferentes valores, pero un valor fundamental, que es el valor de la vida. Fíjese, nuestro orden constitucional y nuestro orden legal tiene varios indubios, o sea, beneficios en caso de duda. Está el indubio pro reo, está el indubio pro trabajador, está el indubio pro contribuyente, pero resulta ser que a la hora de analizar la situación de que si tenemos que proteger o no a esa vida que se está gestando, no nos inclinamos ante la duda de si está dentro del concepto de vida, para alguno, para nosotros si es vida y es una persona, nos inclinamos a su favor por la vida, sino que lo inclinamos al favor de la no vida del mismo. Por lo tanto, estamos yendo fuera del esquema también constitucional y del orden jurídico, por eso que insistimos en este punto. Pero también me quiero detener brevemente sobre el tema este de parecernos al primer mundo, o de querer parecernos al primer mundo en este tema. Y aquí se insistió de que países del primer mundo han bajado los índices de aborto, y eso no es cierto, señor Presidente. Y tomo tres ejemplos, Inglaterra, Alemania y Rusia. Lejos de bajar, han aumentado. En el caso de Inglaterra, ha aumentado en gran proporción en los últimos años, incluso lo que se llama los abortos selectivos. ¿Por qué? Porque los métodos de fertilización asistida han generado trillizos, mellizos, y han llegado hasta la selección de elegir uno de ellos, de abortarlo, y el resto puede seguir la vida normal. Con lo cual, estamos hablando de una planificación que queda en manos de una persona cuando sí es la protección del niño por nacer, es una cuestión de Estado. Así que en función de eso también, yo creo que hay que sincerar que no necesariamente la legalización del aborto va a bajar los índices de aborto. Rusia, los índices de aborto son mayores que la tasa de natalidad. Pero lo que quiero hacer una referencia especial es al rol que cumplimos como legisladores en este momento. Nosotros estamos representando al pueblo, no estamos representando intereses personales, en eso yo coincido de que acá tenemos una responsabilidad política, no una responsabilidad familiar, no una responsabilidad sentimental, no una responsabilidad religiosa, sino defender los intereses del pueblo. Y en ese sentido, hemos insistido de que llegado el caso de que existe esta situación en donde la sociedad argentina está dividida en este tema, hubiera sido sano y democrático que hubiera habido una consulta popular. Porque yo me pregunto cuántos de nosotros tenemos mandato para poder avanzar en este tema cuando fuimos candidatos, si el tema del aborto se debatió o no se debatió. Por eso, al momento de emitir el voto, yo les pido que seamos sinceros con el sistema republicano al cual tenemos que respetar conforme nuestra Constitución. Y pensar lo que nosotros le hemos prometido al pueblo, porque aquí no estamos por voluntad propia, estamos por voluntad del pueblo que nos puso aquí. Y si nosotros lo hemos comprometido en favor de la vida, en el momento en que lo hemos presentado como candidato para ser diputado nacional, tenemos que honrar esa promesa, tenemos que cumplir con lo que hemos dado a conocer por cual vamos a defender los intereses que estamos sentados aquí. Por lo tanto, yo creo importante y fundamental de que respetemos el sistema republicano y a la hora de votar, pensemos qué le hemos prometido al pueblo, porque si no cumplimos con ello, estamos quebrando un mandato de la soberanía popular. Por eso decimos sí a las dos vidas. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.